Gaby Moreno Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir con luz De más está decir que sobra decir tantas cosas No aprendes a querer la espina o no hacerte rosa Nada más te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Que fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Y esto nada muere Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Si tu sueño del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fues tú Después que fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Esto se disfrazó el amor para su conveniencia Y no me veas así Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fues de tu Que pase el cuento que en el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Si se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Esto se disfrazó el amor para su conveniencia Nada más que decir Si quieres insistir Fues de tu No